Siento horrible. ¿Y sabes qué, Marisolita? Esto va directo para ti, mi vida. En el nombre de Jesús Familia ya tengo. Para los dos parientes y demás, con mucho gusto, ahí vemos qué onda. Yo respeto mucho tu programación de vida, pero también tuviste madre. No sé a qué se refiere al respecto, princesa, pero bueno. Tal parece que por más que pasen los años de la pérdida de la vida del recordado príncipe de la canción, este se mantendrá rodeado por la polémica que embarga su familia, pues ahora la actriz Anel Noreña, exesposa de José José, concedió una entrevista al programa de televisión Pentaneando, donde la cuestionaron sobre la disputa familiar que ha ocurrido con su hija Marisol Sosa, a quien no ha visto desde hace varios meses. Y es que los inconvenientes entre ellas parecen nunca acabar, pues luego de aquellos rumores de distanciamiento entre ellos, la actriz dijo que su hija habría tomado la decisión de alejarse de ella, por lo que los conductores le recomendaron hacer las pases con su hija. Bueno, porque no es que se reconciliarían con Marisol. Cabe mencionar que en su momento Marisol Sosa desmintió las declaraciones de su mamá, luego de que comentaron que Marisol tenía pensado lucrarse con el nombre de su padre para lanzar una bebida para adultos, por lo que Anel dijo en su momento que si eso sucede, su hija le tendría que pagar un dinero. Ella tiene que saber al respecto que yo soy la dueña de nombre, marcas y todo. Fue la misma Noreña quien habló ante las cámaras de Ventaneando sobre los temas familiares que atraviesan actualmente, y destacó que en efecto su hija habría sido la que decidió alejarse de ella. Me ignoraron, me botaron a la basura. Respecto a por qué no hacía las pases con Marisol, Anel destacó que la situación habría escalado a un punto mucho más complicado del que se sabía inicialmente. Mi hija la amo, los brazos abiertos para ella y todo. Todo fue creciendo al punto en el que Marisol no quiso asistir al homenaje póstumo del intérprete del triste, homenaje que además organizó su hermano. Respetando lo de la mierda. Entonces ahora respetando no sé qué cosa. Por lo que para este punto Anel se mostró bastante afectada, por el punto en el que se encuentra la relación con su hija actualmente. Y remarcó que ya ella no estaba en edad de verse involucrada en este tipo de inconvenientes. ¿Qué tal que mañana Anel iba a ser una gran... Sin embargo Anel también destacó que a pesar del distanciamiento de ella y su hija, ella mensualmente suele enviarle al menos algún mensaje a su hija para recordarle el cariño que siente por ella. Aunque también destacó que hasta el momento no ha recibido respuesta alguna por parte de Marisol.